Pues a partir de la modernidad, principalmente del siglo XVI, XVII, es cuando empieza ya Glorocio Pufendor, todos estos ya empiezan a vincularlo a la razón, la razón, las razones del sujeto, y entonces ya encaran el sujeto, el sujeto trascendental, el sujeto ético, moral, es el fundamento interno de los derechos externos, de lo que se llama, pues esto, toda la economía, y entonces ya pasa todo el liberalismo, y el liberalismo es sobre, clarísimo. Bueno, aquí eso es un sujeto de derechos que contrata, lo que decía Paco, contrata, y entonces el derecho no es más que una especie de regulador cuando hay conflictos y poco más, y entonces es una especie de seguro, el derecho es un seguro contractual, una especie de seguro que en el momento que yo tengo problemas, acudo al seguro y resuelvo esos problemas, entonces el Estado es una maquinaria, igual es lo mismo, y entonces lo que queda es la inversión completa de todo eso. Lo que hicimos, lo que pasa es que no se oyó y vamos a tener que volver a grabarlo, la importancia de la filosofía del derecho de Hegel precisamente estaba ahí, porque Hegel subordina los derechos subjetivos kantianos al derecho objetivo del Estado. Yo creo que ese es un acierto total, desde el punto de vista hegeliano, que considera que el contractualismo es, lo dice expresamente, que es el gran problema del derecho que lo europea todo, lo anega todo. El contractualismo como base, como relación jurídica y relación económica y base de las relaciones políticas y de todo lo demás. Entonces, ahí estamos con Hegel, claro. Pero claro, el problema de Hegel es que sigue viendo el Estado dentro de la filosofía del derecho, y eso es lo que nosotros criticamos también. Es decir, la ideología del Estado de derecho es una especie de fundamento del Estado en el derecho. Y bueno, a los dos les pilla esa transición de la Revolución Francesa, y claro, parten de un Estado no constituido como Estado-nación, sino como una federación, estados electores, de príncipes electores. Y Hegel ya es más Napoleón, el prusianismo, y lo que se va a enfrentar a la Revolución Francesa. Y Kant es como la parte de la ilustración alemana, que claro, se basa en Hume, en Locke, y en Rousseau, y en los pensadores franceses, en la tradición católica. O sea, Kant es un culmen de todo un movimiento, del movimiento ilustrado a ese nivel hematológico que está por encima de los Estados. Porque ahí no es solo, es que es la hostia, porque es ese problema de interpretar el Estado como hace Bueno en el primer ensayo, que lo hace a un nivel totalmente lisológico. Es decir, es la apropiación, y desde que hay apropiación, ahí está. Claro, entonces estos piensan que ahí es Estado, pues desde Ur o como Arnesilla, desde las ciudades Estado-grieras. Pero esos son Estados. O sea, lo que hay es que hacer una morfología de los Estados, pues sí, a lo mejor hay unos principios básicos, que ahí es donde lo ve bien, bueno. El paso de la sociedad antropológica, etnográfica, a la política, pero eso no significa que ya esté ahí, digamos, tenemos la morfología del Estado en el mismo nivel y con las mismas funciones que 20 siglos después, o 30. Ah, eso es una chorrada, claro, pero como no lo miden, claro, y como dicen, ¿no? Y con los detalles está el diablo, pues tiene mucha más enjundia que pensar que todo es Estado. Entonces, ¿qué les lleva a confundir? Cuando Luis Carlos o cualquiera se pone a hablar del derecho como ley del Estado, es muy difícil considerar, por ejemplo, a Roma como un Estado moderno. Entonces hay unas discusiones brutales, no es un Estado, pues claro, imperio. Pues la diferencia entre un Estado y un imperio, me parece que no la tiene muy clara ninguno. Solo hay que ver lo de Isua con aquello del Limes y que es como un Estado imposible, ¿no? Como imposible si, pues Persia, Roma y tal, duró mil años, claro. Van a Alejandro Magno, que duró 80, o a la URSS, que son casi Estados expansivos, pues que entienden bien, pero la complejidad es otra. Entonces de esas instituciones, que no son Estados modernos, pues surgen otras nematologías. Y ahí es la querella de las artes, de bueno, que por encima de los Estados y por debajo no se para el mundo. Cuando el Estado es una institución fundamental y una de las principales en la historia, pues con la Iglesia, pero no quiere decir que haya otra, es importantísima. Pues eso, la escuela, la red de universidades europeas, que van los alumnos de uno al otro y se fichan. Y Erasmo, pues duda de si venir a España, quedarse a Holanda, quedar tal. Pues ahí van eligiendo quién va a ganar, qué es imperio, quién tiene más razones. Y ahí hay unas nematologías muy potentes. Cuando están Kant o Hegel, que hay 10 Estados en todo el planeta. Hasta principios del siglo XX hay unas decenas de Estados, hay 30. Ahora estamos por 200, o sea, eso es disolvente. Y entre medias pues están los imperios. Y cuando hablan de ego trascendental como imperio, pues ahí hay unas nematologías que están por encima de los Estados, incluso del Estado imperial. Esa nematología que va cambiando y forzando al Estado a ir más allá y convertirse en imperio, lo acaba socavando y el imperio, que es esa red de ciudades, estados, territorios, pues los tienen que darle una forma nematológica por encima del Estado. Y luego, claro, bueno, por ejemplo, en el artículo de Fukuyama, pues dice, no, hay dos maneras de ver, pues pensar las cosas desde el Estado, o pensar las cosas desde la sociedad civil o política, desde los poderes ascendentes, de esos grupos que no son, pues digamos, burócratas o funcionarios, pero vinculados al Estado, como las grandes multinacionales, o movimientos pues ecológicos, o lo que sea, que se empiezan a retroalimentar. Claro que luego el Estado ve que surge un movimiento ascendente, lo intenta cortar, y el movimiento ascendente intenta, pues, estatalizarse. Entonces esa es la dialética ascendente-descendente. Pero si solo piensas ya en el Estado positivamente, pues no das cuenta de esas transformaciones. Y el Estado, si algo tiene, es que está en transformación. Y bueno, decía, no, habría que hacer una morfología de esas transformaciones, de las capas conjuntiva, basal y cortical, y de todos los poderes que establece, y bueno, todas esas clasificaciones, pues, pues, que no todos, digamos, no toda esa clasificación, cada recuadro tiene el mismo peso en cada época histórica. En otras se diluye más lo cortical, por ejemplo, pues en la Unión Europea respecto a sus Estados, pero cambia, a lo mejor se considera más la capa basal, o la conjuntiva, que es propiamente derecho. Luego está el problema de que sea el derecho internacional. Ahí, pues, Luis Carlos, si solo lo ve como poder de los Estados, no es de todo así, porque ahí hay unas nematologías que tienes que manejar diplomáticamente para engañar al enemigo, romper un pacto o no conocer las bases del derecho internacional, de los organismos internacionales, que ahí se intenta emputear los Estados, tienes que jugar con esas nematologías funcionando. ¡Gracias!